Y una nota muy agradable, muy linda, donde hay felicitaciones a médicos del Hospital San Martín de la Plata porque fueron premiados por una investigación sobre hipertensión arterial. Le damos la bienvenida al doctor Walter Espeche, uno de los premiados. ¿Qué tal doctor? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Y el doctor que es el, quien está a cargo de la docencia en cuanto a la investigación, que es Martín Salazar. Salazar. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, ¿cómo fue esta investigación que llevaron adelante, doctor? Bueno, a nosotros básicamente el premio, digamos, es por todos estos últimos años que venimos en investigación en el Hospital San Martín, en la Unidad de Enfermedades Cardiometabólicas. Y es un, digamos, la premiación a varios estudios que venimos haciendo en los últimos años, sobre todo sobre embarazadas, viendo la parte de hipertensión y embarazo. Y nuestro grupo, que está encabezado por el doctor Martín Salazar, lleva varios años, ya llevamos varios, 10, 12 años nosotros al menos en la unidad. Martín lleva muchos más en investigación. Y básicamente el premio es por los últimos trabajos en hipertensión y embarazo, que no es lo único que nosotros investigamos, pero sí es por las últimas publicaciones y los últimos, los últimos trabajos que hemos realizado. Doctor Salazar, y usted, una persona que ha escrito muchísimos artículos en revistas internacionales, viene investigando desde hace muchísimos años, ¿esto es una manera de reconocer también el trabajo que van haciendo? Sí. Bueno, dos cosas. En realidad el premiado es Walter, que ha sido premiado como el investigador joven del país. No le gusta decirlo mucho porque es molestia. Sí, nosotros en realidad el grupo de trabajo nuestro empezó en el año 83, en el 84, cuando se normalizó el país, cuando vino la democracia, hubo un recambio en las autoridades de la facultad y ahí lo creó el doctor Echeverría, el profesor Echeverría, después siguió el profesor Carvajal y ahora estoy yo desde hace unos años a cargo. Tiene varias líneas de investigación, una de las más fuertes es hipertensión en el embarazo, pero también trabajamos en síndrome metabólico y trabajamos en epidemiología de la hipertensión arterial. Sí, desde el año 84 fue nuestra primera publicación. Bien, y ahora llegó el reconocimiento tan esperado. Sí, yo creo que el reconocimiento es llegar a cabo investigaciones que tengan la calidad suficiente como para ser publicadas. Yo creo que este reconocimiento particularmente es al esfuerzo que ha hecho Walter, que ha sido el motor, cuando uno ya está cansado y parece que se está cayendo, bueno, viene la sangre nueva y realmente ha sido en gran medida el motor que ha hecho que esto no se caiga y que sigue evolucionando durante estos años. Doctor Espechico, lo importante es con el tema de la presión arterial en las embarazadas. ¿Esto es algo que se puede corregir, que se puede evitar o controlar? En realidad lo que uno debería primero es detectar la presión arterial y la hipertensión, no solamente en la embarazada sino también antes. Sería ideal toda mujer, todo hombre, pero toda mujer en este caso hablando del embarazo, antes de embarazarse tener idea si tiene presión alta o no. Y eso ¿por qué? Porque cuando la mujer se embaraza, fisiológicamente en la primera mitad del embarazo sufre su presión arterial un descenso y que si en los controles obstétricos en la primera mitad del embarazo tiene valores no tan altos o valores normales o normales altos, limítrofes, puede malinterpretarse como que la presión es normal. Y en realidad viene de un descenso fisiológico que le produce a la mujer en la presión cuando se embaraza que desciende. Entonces es muy importante primero plantearse y lo que deberíamos saber es todos, no solamente las mujeres sino hombres, mujeres, niños, conocer el estado de presión arterial. Sí, conocer también a partir de cuándo es una presión alta, qué síntomas aparecen para que el paciente tome la iniciativa de ir a hacerse la medición, ¿no? Sí, ahí el problema que tenés es que la presión no da síntomas. Entonces hay que ir a buscarla. Por eso en todas las muestras poblacionales la mitad de los hipertensos desconoce que son hipertensos. La única forma de saberlo es ir a tomar la presión arterial. Para detectar al hipertenso lo que hay que hacer es multiplicar las tomas de presión arterial, que no solamente la tome el clínico, que la tome el pediatra, que la tomen todos los especialistas, que cuando vayas a un control ginecológico tomen la presión arterial. Porque cuando da síntomas ya lesionó algo, ya estamos entrando tarde en la historia. Bien, doctor, ¿y a partir de cuándo se considera, de cuánto se considera una presión arterial? En la no embarazada, en la mujer no embarazada, en nuestro país, ahora te aclaro por qué en nuestro país y en Europa, por arriba de 140 a 90. Te aclaro que en nuestro país y en Europa los americanos usan valores más bajos de presión arterial. Pero nosotros pensamos que todo el que tenga por arriba de 140 a 90 consistentemente, o sea constantemente presiones arteriales, merecería ser evaluado y probablemente tratado, aunque sea con medicación o con medidas no farmacológicas. Y también la alimentación influye mucho, ¿no? Sí. Y como decía Martín, el tratamiento es farmacológico y no farmacológico. Es importantísimo y es una piedra angular el tratamiento no farmacológico, porque la dieta en base a sacar el salero, a sacar los alimentos que contienen sal, y que nosotros llamamos sal invisible, porque uno los consume y no se da cuenta, como los snacks, el queso, las galletitas, los fiambres. Uno sacando las dietas con alto contenido de sal, sobre todo, y aumentando la ingesta de frutas y verduras, eso prácticamente baja lo mismo que un fármaco. Y es algo que por ahí uno no lo tiene en cuenta y desde hasta, incluso desde la parte médica también es más fácil llegar al medicamento y indicar un fármaco que tomarse el tiempo de explicar y aconsejar los cambios saludables de estilo de vida. Solamente, probablemente, no es suficiente la dieta, pero sí, digamos, que si uno hace el estilo de vida adecuado, baja casi lo mismo que baja un fármaco. Y la otra cosa es que puede ser aplicada por debajo de esos valores, porque el que hoy es hipertenso, hace unos años no lo fue. Claro, eso puede existir, no es que toda la vida va a tener presión alta. No, una vez que pasó, probablemente sí, pero antes de ser hipertenso tuvo presiones normales, debajo de 140 a 90. En general, más cerca de los límites superiores. Y los dos mecanismos, las dos cosas que hacen que un no hipertenso se transforme en hipertenso son el aumento de peso y el consumo de sal. Entonces, estas medidas no farmacológicas pueden ser aplicadas no solo al hipertenso, sino a la población general para prever que alguien en el futuro sea hipertenso. No sé si me explico. Sí, ¿hay una falta de concientización en la población respecto a este tema? Sí, en la población y en la industria también, en la industria de los alimentos, porque la mayor parte de la sal que recibimos la estamos recibiendo en forma oculta. Bueno, con el azúcar no sucede lo mismo. Tal cual, tal cual. Y la sal no solamente en alimentos salados, sino en alimentos dulces. La sal es un buen conservante y barato, lo cual unifica sabores. Por eso se utiliza tanto, claro. Se utiliza demasiado. Bien, igual hay una ley que hace ya unos años que está vigente en torno a esta utilización del salero en los restaurantes que no se debería, o se debería cumplir en realidad, de retirar el salero de las mesas o que la comida llegue a la persona no con sal, digamos, que sea en todo caso la persona la que lo pida. Que lo pida, sí. Sí, se cumple poco y en realidad está muy bien, pero es más simbólico porque la minoría de la sal la estamos poniendo con la sal. La mayoría la ponemos cuando cocinamos o cuando recibimos los alimentos procesados. ¿Y cuál es el consejo que se le puede dar a la gente, doctor? Básicamente que uno tiene que acostumbrarse, porque la sal es una costumbre, desde chico ya, no agregar sal a las comidas. O sea, no hace falta que uno a las comidas le tenga que agregar por una cuestión de salud. O sea, es una costumbre y que, como dice Martín, la sal se utilizó y se ha utilizado y se utilizará como conservante. Entonces, ya desde tan pequeño como cuando uno empieza a comer las primeras comidas, no hace falta que uno agregue sal a las comidas. Y después tener, digamos, una dieta equilibrada en cuanto a aumentar la ingesta de vegetales, de frutas y verduras. Las recomendaciones son entre 4 y 6 porciones por día de vegetales. Tratar de evitar los fiambres y los embutidos, digamos, cotidianamente. Uno puede, porque comer es rico y realmente por algo todos consumimos en alguna medida, consumimos sal. Tener control, ¿no? Pero tener una, la mayoría de los días que se pueda, a lo sumo, sacar estas pequeñas cosas de, como la sal agregada y como los embutidos, los enlatados, son cosas que por ahí uno no presta atención y las utiliza a diario. Sí. Gran parte del partido de prevención de la hipertensión arterial y de la prevención de la obesidad se juega en la pediatría. Claro. Ahí es donde se resetean y donde el chico que no comió con sal, le resulta todo muy salado posteriormente. En cambio, el que está reseteado para comer con cantidad alta de sal, entra en la adolescencia, en la vida adulta, con una costumbre, con un seteo de su paladar hacia contenidos más altos de sal. Es que en realidad, lo digo como mamá, ¿no? En la papilla. ¿Por qué ponerle sal? Porque es una cuestión del adulto en realidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, si ahí al bebé no se le da con sal, no la conoce. Tal cual. Visto, ya está. Claro, lo mismo pasa con el azúcar, ¿no? Sí, sí. Nosotros comemos cinco o seis veces más sal de la que necesitamos para vivir. O sea, no es necesario. Y hablar de dolores intensos de cabeza, ¿puede ser un síntoma? Más allá de que hablaron de una asintomatología de la enfermedad. Yo te diría que no. Porque muchas veces se escucha esto, ¿no? Sí. Cuando la presión es muy, muy, muy alta, puede dar dolor de cabeza. Pero lo más probable es que cualquier dolor, incluso el dolor de cabeza, levante la presión. O sea, que es al revés. Lo que sí debe quedar, no sé, cualquier dolor. Vos tenés dolor de cabeza y por eso te levanta la presión y no al revés. No es que la presión te provoque necesariamente dolor de cabeza. Claro. De todas maneras, yo creo que el concepto claro que tiene que quedar, no hay que esperar que le duele la cabeza para tomarse la presión. Probablemente, si uno se toma la presión cuando le duele la cabeza, va a estar más alta que cuando no. Pero lo que importa es la presión que tenés cuando no tenés dolor de cabeza. Y si vamos a lo grave, una persona que de repente le subió la presión a 18, 19, ¿qué es lo que padece en el momento? Como dice Martín, la hipertensión no genera síntomas. Entonces, es muy poco probable que valores elevados generen algo y más que uno no es el famoso, que la gente dice, tuve un pico. Yo siempre les digo cuando tuve un pico y se la midieron habitualmente. No, me la medí hoy porque me dolía la cabeza. Bueno, eso ahí probablemente la presión esté un poco más alta por el dolor. La hipertensión no genera síntomas y cuando genera síntomas es tarde. Y si uno tiene un dolor de pecho y tengo la presión alta, el problema es el dolor de pecho y rápidamente ahí tengo que consultar al médico por el dolor de pecho. Si tengo un accidente cerebrovascular, o sea, si tengo un foco neurológico, una media parte del cuerpo que la tengo paralizada, no la puedo mover, no puedo hablar, no me puedo expresar y además en ese momento tengo la presión alta, el problema es que estoy teniendo un accidente cerebrovascular y rápidamente tengo que consultar por eso. Probablemente haya que bajarlo un poquito, pero ahí ya es un accionar que lo va a tener que determinar el médico de guardia en una emergencia y hasta cuánto bajar la presión arterial. Pero en el día a día la presión no genera síntomas y cualquier dolor, si yo me mido la presión en ese contexto me puede dar un falso valor elevado y lo que también no hay que interpretar lo contrario. O sea, yo me siento bien, estoy bárbaro, tengo la presión normal. ¿Cómo sabes? No, porque no me duele nada o no me duele la cabeza. No me pasa nada. La presión, la única forma de diagnosticarla es midiéndola. No hay... Bien. Esto de que no tenga síntomas, ¿es lo que puede hacer que no tomemos conciencia? Sí. Para tomar conciencia, en números redondos, más o menos se mueren 300.000 argentinos todos los años. Una tercera parte de esos, o sea, casi 100.000 argentinos se mueren de enfermedades cardiovasculares. Eso implica que todos los años perdemos más o menos 400.000 años de vida, los argentinos. El 40% de eso se debe a la hipertensión arterial. El 40% de esos años de vida perdidos serían modificables si nosotros controlamos la presión arterial. Ahora, cuando ya tengo un síntoma, ya se me acortó la vida, yo lo que tengo que hacer era buscarlo antes. Entonces, como vos decís, no hay que esperar síntomas para ir a buscar la presión arterial. ¿A cada cuánto hay que controlársela? ¿Todas las semanas? No, no. ¿Una vez por mes? No, lo ideal sería, al menos una vez por año, es lo que está recomendado en aquellos que tienen la presión normal. Nosotros lo que recomendamos es que cada oportunidad que uno pueda, que vaya al médico, sea cual sea la especialidad, al médico clínico, al ginecólogo, ahí uno debería aprovechar esa circunstancia para medir la presión. Y porque, como hablábamos hoy, de cuatro hipertensos hay más o menos uno o dos que no lo saben. O sea, no se conocen hipertensos. Y eso es porque no se la midieron. Si uno aumenta y replica las mediciones de la presión arterial en cualquiera de los escenarios que uno concurra al médico, va a poder detectar más frecuentemente o más capacidad de detectar a aquellos hipertensos. Después una cosita agregando lo que decía Martín, de también por qué uno no toma conciencia. En realidad también uno tiene que pensar que uno le está poniendo una enfermedad a alguien que no le da síntomas. Que el tratamiento muchas veces es cambiar un estilo de vida que hacemos y que nos gusta. Porque es hipertenso porque come sal y tiene un exceso de peso y porque come muchas calorías. Probablemente llega a eso porque es un estilo de vida. O sea, le tengo que cambiar un estilo de vida. Probablemente lo tenga que tratar. Y esto lo que yo estoy haciendo es para prevención en los próximos 10 años. Porque no es como un antibiótico por una gripe, una fiebre, por una neumonía, que uno le da el antibiótico y son 7 días para mejorar la enfermedad y curarse. Esto es un cambio del estilo de vida para toda la vida. Entonces es muy difícil que el ser humano comprenda que tiene que a una enfermedad cambiar todo un estilo de vida que lo llevó a eso para el futuro de acá a 10 años. mejorar su posibilidad de tener algún evento cardiovascular. Lo que cuestan los hábitos, ¿no? Por eso hay que empezarlo cuanto más temprano uno tiene que empezar en el jardín de infantes, decimos nosotros, en la escuela primaria, con la educación hacia los niños. Esos niños muchas veces llevan la educación a la casa. Sí, eso es impresionante. ¿Cómo multiplica en la casa el efecto de lo que uno le enseña a los chicos? Sí, cómo trasladan, es verdad. Les agradezco mucho, un placer tenerlo. Felicitaciones, Walter. Bueno, gracias. La verdad que es muy interesante y que también tomemos conciencia, ¿no? De que no hay un síntoma, así que por lo menos seamos conscientes. De tomarnos la presión arterial. Gracias. No, gracias a vos. Hacemos una breve pausa, ya venimos. Imagen platense. El...